Tu vendrás, volverás Como hace siempre que me abandonas Tu vendrás, volverás otra vez Llorarás y me hagas Muchas promesas que nunca cumplas Tu vendrás, volverás otra vez Sé que es mejor olvidarte Y dejarte Es lo mejor, lo sé, lo sé Pero sigo con tu amor Es lo mejor, lo sé, lo sé Pero sigo con tu amor Me hablarás, rogarás Que te perdone tantos engaños Tu vendrás, volverás otra vez Tu vendrás Y a pesar de que me jures Que lo has pensado Volverás A mentirme otra vez Volverás 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 Tú vendrás Volverás 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 Gracias.